Gran partido protagonizaban Quilmes y Arsenal. Los dos llegaban con la misma cantidad de puntos y el que gana se iba a quedar a una unidad del líder Argentino Juniors. Gran asistencia de Martín Role a Júlio Fútbol. Y aparece Perata. Las dos atacadas de Perata en el segundo tiempo. Tiene con el arco vacío pero la pelota termina pegando en el palo izquierdo. Arsenal suele abusarse de defensas vulnerables. Era buena la jugada colectiva. Delechea terminaba el remate. Mucho desgaste. Ahí Vivas estaba, claro, lamentándose por todo esto que pasaba. Pero el marcador se iba a abrir. Y a favor de Arsenal, justamente, no del equipo de Vivas. Exquisita ejecución de tiro libre de Martín Role que entra pegada al palo izquierdo de Sebastián Perata y termina poniendo al conjunto de Gustavo Abelfaro arriba en el marcador. Con este resultado a favor al descanso y estamos en el segundo tiempo. Buen remate de Role otra vez. Arsenal es el próximo rival de River. De River. Tapa. Próximo rival de River es Arsenal. Duro rival para Arsenal. Sí. Muy duro. Y debió haber aumentado Arsenal. Sí, sí, es un hueso duro de Role. Sí, porque aparte encontró, como bien decía vos, a un Quilme vulnerable sobre el final. Exacto. Frase tampoco. Alfaro se quejaba por un penal, por una falta que no fue cobrada. Lo vimos a... Ese sí, ¿ves? Es genial. El cuarto árbitro hablando y diciendo eso. Este fue Ezecí, ese no. Es muy gracioso. A Furch. Julio Furch que queda mano a mano con pelota e intenta amagarlo, pero el arquero se queda bien con la pelota. ¿Escenales el equipo que mayor rédito le saca a la pelota parada? Tratamos, tratamos de laburar. Hoy por hoy el que mejor le saca provecho es Argentino Junior. ¿Soñás con pelear arriba? No, no, para nada. Eso está para San Lorenzo, para Boca, para River. Nosotros tenemos que seguir encrozando el promedio y tratar de llegar a los 28 puntos. ¿Se lleva mucho premio Arsenal? Ganó y punto. En el fútbol argentino tampoco hay que justificar tanto las victorias. Estudiantes 1, Belgrano 1. Vean lo que le dicen a Olave. La salud a la gente de Estudiantes por aquel 7 a 0. Se ríen. Muy simpático. Gran disparo de Pitinari que pega en el palo derecho. Veanlo. Le sacó astillas. Estudiantes, luego de un rebote en el área, la pelota le queda a Carrillo que dispara y a Beldaño tirándose al piso hace que la pelota se eleve y se vaya por arriba del travesado. Carrillo normalmente está rodeado, lo marcan de atrás de él, se las arregló, terminó calambrado. Otro cabezazo de Carrillo. Mirá. Mirá Olave cómo la saca. Es un delantero muy interesante. Es increíble que estuviera ganado este partido. Viene el gol de Estudiantes. Ahí va. Carrillo. Estaba perfectamente habilitado, no hubo mano y además había tres hombres. Mirá la cantidad de camisetas celestes. Más el artículo. Ahí le queda a Carrillo. Y define. Carrillo hizo que nadie recordara a Duan Zapata. Cabezazo de Palomita, de Pitinar y se va a Verón. Los que se van a acordar de Zapata es cuando entra plata los que cobren. Le deben plata a Pelegrino, a algunos jugadores. Esta es una jugada previa mal anulada a Patricio Rodríguez por posición adelantada que no existió. No, era el 2 a 0. Vas a ver, era el 2 a 0. Mirá. Estaba detrás de la línea de la pelota. Aquí el centro va a cabecer Carrillo. No, 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 no. Carrillo. Sí. No, 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 no. No. No, no, chavo. No, no, no. El Patito lo que le cobran es cuando entra en contacto con la pelota después del pase de Carrillo. Pero está detrás de la línea de la pelota. Viene el gol de Belgrano. Mirá. Ahí está. Un gol insólito. Rechaza a Junque y nunca la podían sacar. Un regalo de Junque. Un regalo de Junque, chavo. Fue un error de los 0 del flaco Junque. Este pobre flaco porque no le habla el arquero y además rechaza a Livianito. Mirá, ahí está. Arma a todo Belgrano en ataque. Y Mayolo, ¿no? Que no lo gritó. Sí, sí. Le quedan todos los rebotes, ¿no? Basta esto que lo... Mirá este disparo de Luna. Mirá a Olave lo que hace. Mirá qué pelota tapa. Uno a uno terminó. Sirve porque arrancamos perdiendo en una cancha difícil con un rival que está en la parte de arriba de la tabla. ¿Aplaudiste a la gente estudiante? Sí, pero como siempre, no. Ahora lo aplaude y no dice ninguna seña. No dice nada. Lo aplaude y por eso me saludaron. Me va a ayudar más que a Verón. Entonces, ¿cómo no lo voy a saludar? Nos vamos a Mendoza para ver lo que sucedía entre Godoy Cruz y Colón. Un Colón de Santa Fe que venía de tres victorias consecutivas. Muy buena campaña para los santafesinos. Y Godoy Cruz estaba necesitado de la victoria. Había tenido una sola hasta el momento. Esta fue muy buena de Tito Ramírez, el cabezazo. Sí, sí, sí. Rubén Ramírez. Y la pelota terminaba yéndose muy cerca. ¿Hay penal de Alcoba? Es la polémica. Hubo penal de Gerardo Alcoba a Óbolo. Pareció que sí. Godoy Cruz es siempre más. El que más lo buscó. El que más intención tuvo de ganar este partido. A ver, la acción. Y un poco sí. Y si es un poco es, ¿no? Sí. No hay vuelta que darle. Nos fuimos al segundo tiempo. El córner desde la derecha ejecutado por Castellani, que cabecea Federico Lertora y Bruno Aurribarri. Salvaba en la línea. Grimi es el que quiere que cabecea a Gonzalo Castellani y la pelota queda en el travesaño. Otra jugada polémica acá. Debió a ser expulsado Sebastián Prediger. Sí. A mí me parece que no. Él llega primero a la pelota. Se lleva una amarilla. ¿Pero no sostuvo? No, chavo. No, toca la puntera. La cámara lenta en esto no ayuda nunca. Faltaban... En la cámara lenta ves que el tipo sostiene la pierna porque cámara es lenta. Faltaban siete minutos para que terminara el partido. El centro desde la derecha de José San Román. Acá lo vemos a San Román. Es el que tira al centro y el que aparece de cabeza. Es Jonathan Ramis y la pelota se mete pegada al palo derecho para que Godoy Cruz sume tres puntos importantes. Y Colón está a tres de Argentinos Juniors. El saludo entre Borruchaga y Troglio. Vamos a ver Atlético de Rafaela 2, Gimnasia y Esgrima La Plata 1. Compañeros en Italia 90. Gol de Rafaela. Buen desborde de Lucas Albertengo. Centro. Rodrigo de Petris pone en ventaja la crema. 1 a 0 ganaba Atlético de Rafaela. Ahí está la definición. A los 20 un buen intento de Pereira que Esteban Conde saca el córner. Segundo tiempo. Polémica. ¿Hubo penal de Nis sobre Matías García? A ver, lo vemos. A ver. Me parece que sí. Sí, a ver. A ver, parece que no. No. Me parece que venía medio arrojándose, ¿no? Sí. 42 minutos. La jugada previa anulada. Alexis Nis por un supuesto fal... 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 Una falta que no existió, me parece. No sé qué cobró. ¿Dónde está la falta? No. Sí, le cobra que se apoyan el defensor, los hombros del defensor para saltar. Viene el gol de Rafael a gran remate cruzado de Rodales que se mete por el segundo palo de Monetti que nada pudo hacer. Es un golazo, a lo chelo delgado. Con tres dedos. Exactamente. Se desinfló. Acá viene la definición, el gol de la victoria, porque después viene el gol de gimnasia. Para descontar. El descuento. Ganó los tres primeros y después un empate y dos derrotas. Ignacio Fernández en busca de Pereira que de cabeza pone el descuento. Me pareció más efecto que tres dedos el golazo anterior, ¿eh? Más efecto que tres dedos. Ahí está. Ganó Rafael a dos a uno. Nos vamos al José Malfitani, a Liniers, allí Vélez era local ante Newell's. Un Newell's que llegaba indicto a este partido, Vélez venía a perder con Boca. Atención a esta mano de Milton Casco. Es penal. Rapalini fue el árbitro del partido, Fernando Rapalini. Y esto es penal para Vélez. Una mano similar a la que es el mismo árbitro de River Colón. A ver. Y la mano es similar. Sí, sí, es real. Mirá. Y acá Lucas Prato que pone en ventaja a Vélez Arfi desde los 12 pasos. Prato fue un gran partido, que no estuvo contra Boca, por ejemplo. Menos presión darle un penal a Vélez que arriba. Y el pibe Cáceres... Estaba pensando solo en Bozal. Bien ejecutado. El penal. Vélez, ¿qué quiere? Una gran jugada individual de Lucas Romero. Sigue, sigue. Termina eludiendo a Nahuel Guzmán. Y remata, pero aparece Lucas Bernardi, salvando a Newell's en la línea. La explicación. Le hace el efecto justo. Muy bien, ese es bueno. Cada uno tiene su estrategia. Segundo tiempo. El tiro de esquina ejecutado por el Milano Papa que cabecea a Fernando Tobio. Atajaba a Nahuel Guzmán y luego Mateo despejaba absolutamente el balón del peligro. Segundo gol de Vélez. La gran asistencia a Lucas Prato. Prato jugó un partido fenomenal. Jugó muy bien Vélez ese segundo tiempo. Qué bien define Cáceres. Ramiro Cáceres. Ahora, Prato normalmente juega para 7 puntos. Sí, siempre. Yo lo sigo en mi equipo siempre. Y vos sabés que no es un delantero de área. A pesar de su contextura, sus golpes para salir del área media punta, a pesar de que no le guste a Javi. Ellos son los padres de Cáceres. De Ramiro Cáceres allí en la tribuna, festejando la madre y el padre de Ramiro. Y acá era el papá emocionalísimo. Me encanta, felicidad. Vos pensá cuando vuelva Mauro Sáenz. Viene los cámaras, ¿eh? Y es la muchachada laburando ahí. Y va a haber una tarjeta roja para Pablo Pérez. Y los productores. Patada Lucas Romero. Sí. Dentro de la calentura. Sí, pero igual... Y se va Pérez. Lejos este Newgels. ¿Era para Roja? Lejos el Barcelona argentino, ¿no? Estuvo este partido. Y otra tarjeta roja. Que iba a terminar siendo para Fabián Cubero. De que Barcelona es el Newgelspañol. Que le da un puñetazo a Milton Casco. Dejame decir algo bueno del árbitro acá. Escuchá esta estadística. Alcanzó el récord de 21 expulsiones en primera. ¡Epa! Récord de expulsiones para Cubero que ostentan. Lo puede superar, ¿eh? Y puede hacer mérito. Roberto Trota y Edgardo Pratola. El árbitro sabía que Cubero iba a hacer algo. Mira, mira de revojo. Sí, sabía que Cubero iba a hacer algo. Por eso lo vio. Fuerte remate de Prato. Que se han cansado de decir que fue figura. Que saca a Nahuel Guzmán y en el rebote Ramiro Cáceres le empuja y termina liquidando el partido. La verdad que contento. Mi primer gol y por partida doble. Así que más contento ya. ¿A quién se lo decaste? ¿Se lo decaste a alguien en la platea? Sí, ahí a mi viejo que la verdad me bancaron toda la vida. Así que se lo dediqué a ellos. Presionaron muy bien la salida de Nahuel. Sí, lo laburamos. Creo que a Nahuel, más allá de que tiene una identidad muy importante de salir jugando, creo que no tiene los defensores que tiene Barcelona. Entonces, más allá de que se merece Nahuel porque es un gran equipo. Pero creo que técnicamente cuando los presionás se les complica. Bueno, hoy se dio a la luz que no los dejamos salir jugando y eso es muy importante. Me da la sensación, no sé de afuera cómo se ve, que la diferencia por ahí no. No, no era para tanto. ¿Hablaste con el Tato? ¿Te llamó para ir a Barcelona? No, no, no hay nada de eso. ¿Esta es la identidad del juego que querés? Bueno, ganamos bien antes. Uno de los mejores equipos, sin lugar a dudas. Así que ganamos bien. Es que era importante ganar, ¿no? Para estar arriba. ¿Señora juegue? Mire quién está jugando. El Rubia, ups. Sí. Mirá, no sabía. Dámelo. O vení, tenelo, porque ya que estás lindo, tenelo. Mirá, no, por favor. Dale, Don Johnson. Es Don Johnson. No, por favor. Viene directo de la UPE en británico. Claro que es. Vení, ¿te ves? Pues si no, no te ves. Así me de secretario. No, no, no. Me lo tenés acá a la uno y te cuento cómo se juega. Porque estás y tenés. ¿Querés que me mueva así también? No te muevas porque tienen que hacer foco. Fuga con Maradona revoluciona al país con un sorteo extraordinario. El gol de oro y la chapa se potencian sortando 270.000 pesos. Además, con la jugada de Fortunato, gana un cero kilómetro. Una moto más 50.000 pesos. Juga con Maradona, el bingo que despierta pasiones. ¿Tenés dudas? Mirá. Juga con Maradona en septiembre te regala millones de pesos y un cero kilómetro. Y el domingo 15 festejamos la primavera con extraordinarios 5 millones de pesos en el primer premio. Y en la jugada de Fortunato, al cero kilómetro más 50.000 pesos, sumale una moto. Juga con Maradona y ganar. Me iré a recorrer el mundo a conocer...